El Cid de Torre Sabana, donde se crían demonios, donde se crían soldados, donde se crían hijos de la gran puta. 25. Todo es pa' 2027, en la prisión, en la calle. Lo intocable, oíte, gambe, bicho. Lo intocable, oíte, cabrón. Yo quiero también la pa' siempre. Yo me hice millonario, si no tratando a mi va a morir. Fico lo mismo desde siempre, con mis hermanos que si me voy preso me voy a escribir. Quiero también la pa' siempre. Tabla, baby, tampoco está pa' mí conmigo, sé que eres menú. Quieres menú y saco el nene, ua. Cabrón, si no es así, no quiero vivir. Entro con mis pistolas pa' donde sea el quién va a tocar. Entonces, ya está claro que pa' matarme es que tiro el mío. No dejo secuestrarme, yo soy rápido. Con el render y metálico, prendiéndolo satánico. Bailando con diablos que te dan gatillos si te bocas. No se pregunten tanto por qué es que nadie me toca. Los Kiro entrando a Europa, la Fentai y la Coca. Los 27, todos gritando duro, muerte chota. Los panas falsos que me abrazan pa' que yo fracase. Ustedes ando con el Draco, adentro y fuera escase. Y viviendo todo el dinero, cago con mi hermano. Porque yo no traiciono a los que me dieron la mano. El dinero lo contamos, los Kiro lo flipeamos. Llamo a un par de puta boca, otra vez coronaria. Y ayudo a mi familia y puse a levantar todos los diablos. Pero me cago en la madre de los que me traicionaron. Y ayudo a mi familia y puse a levantar todos los que me traicionaron. Uuuuuh, uuuuuh, uuuh, uuuh. Uuuuh, uuuh, uuuh, uuuh... Regabaste la muerte, mi historia es notoria. Y para mi muerto no es feo una dedicatoria. Cabros dice el trato y lo canto por mil ambe, bicho no tiene memoria. Yo sé que tú me odias, mi man me dijo yo, estamos en Victoria Y hablando con Tupac y Big en el Jetty cerca de la gloria Por regalar toda la muerte en el Google App, toda la letra en Yapp En Puerto Rico, si yo te el traje, en España me dicen a nuestro un crack Brrrrrr Sé que ninguno de ustedes tiene los cojones pa' tener todos mis problemas Si la música fuera un deporte, fuera el NBA y mi cara el emblema Yo soy un Mayante, ando con variantes, pero la humildad de verdad Y yo soy 27 y perdimos la tapia, pero sigue la lealtad Y mi código de valor me dice que ustedes pa' mí tienen maldad Por eso amo la calle y mi sueño de hacer en PR un tratado de paz Brrrr Regalaste la muerte Químico de la trap, Anuel, que le hizo un Yaya Anuel Cabrón, se te olvidó, yo soy Eminem y tú viste un ser Si me muero, entiégrenme con mi pistola en la tumba Yo vendo la música que escuchan un eco cuando los kilos nos zumban Uwa, uwa